Bien, en el video anterior vimos de qué se trataba nuestra base de datos y cómo estaban relacionadas las tablas entre ellas. En este momento vamos a comenzar entonces a trabajar sobre las consultas y las primeras que veremos son consultas de selección simple. Solamente vamos a seleccionar los campos que necesitamos de los registros de una tabla para generar información. Entonces haremos el primer ejercicio. Nos piden los nombres de los videos, la casa productora y el tema. Entonces veamos cómo trabajaremos en Access. Entonces vamos al menú de crear. Entonces en este icono se crean las tablas y en este las consultas. Esta sería la primera consulta que estaríamos creando. Se trata de videos. Entonces esta es la tabla que necesitamos agregar para trabajar nuestra consulta. Entonces es el tipo de video, el título del video, el nombre del video, la casa y el tema. Entonces es el título del video, la casa, productora y el tema. Esta es la primera consulta que hemos creado. Así de sencillo es como lo logramos y el resultado lo vamos a ver en una hoja de datos. Este es el título del video, la productora que lo hizo y el tema. Ahora, si observamos estos datos, ¿qué significa V, qué significa C, TH? Este es el código del tema. Entonces lo que vamos a hacer es enlazar los temas, el identificador del tema con el tema, para poder saber de qué tema se trata. Gracias. 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 Gracias.